Os voy a enseñar a Robin la build de ayer a última hora, ¿vale? Hicimos un cálculo y se va a quedar con 5100 de ataque y unos 125 de velocidad o algo así. Estará muy bien, estará muy bien. Le hemos puesto 2 y 2 y el set de este. Le hemos puesto, ya te digo, ataque, 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 ataque por un tubo y luego velocidad, recarga y defensiva, ¿sabes? Que vaya defensiva, con defensa, vida, mirad las botas que me salieron de ataque y velocidad. Bastante buenas. Y eso, sin más. Y nada, le pondremos su cono y bastante bien. Y quiero sacarla de 1. Ah bueno, 5100 de ataque, pof, bastante mid. Por eso la mataron, no tenía defensa. He intentado sacarle vida, mira. Vida, defensa, vida, vida plana, defensa plana, vida plana, perdón, defensa plana, vida porcentual, defensa porcentual, defensa, defensa plana y resistencia de efecto un poquito. Y ella tiene rastros de vida también. O sea, yo creo que estará bastante tanky. Robin con velocidad para que pueda esquivar al meme. Nada, no está mal pensado, ¿eh? Pero nada, Robin pinta muy bien, muy bien. Yo ayer me sorprendí mucho con Robin, personaje muy recomendado. No inesquipeable. O sea, es que si tenéis a Roanmei, solo tiraría por Robin si es que quisiera 100% tener un personaje un poco mejor en los equipos adicionales. Ahí diría, bueno, venga, va, está guay, está guay. Me parece que están más o menos a la par, Roanmei y Robin. Pero si ya tienes a Roanmei, creo que, excepto en el equipo de adicionales, que es donde más brilla, pues no sé yo. Además, no sé vosotros, pero yo en los equipos adicionales, este Tolkakabasha, voy con velocidad. A este sí que lo llevo con velocidad también, ¿no? ¿Ves? Este con velocidad. Esta con velocidad. Kerta y Himeko con velocidad. Kerta, velocidad. Himeko, Himeko, velocidad. Clara, velocidad. Los llevo con velocidad porque normalmente no los juego con Hanabi o con Bronia. Y jugar con velocidad con Robin es muy bueno. Es muy bueno porque, como tú, vas a tirar la ulti y la ulti tiene solo 60 de velocidad, creo que eran, o 90 de velocidad, no me acuerdo exactamente. Hasta que no acabe el concierto, tus personajes, cuantas más veces puedan atacar, mejor. ¿Me entiendes? Entonces, la build de adicionales no juegas con una pusher, como por ejemplo Hanabi o Bronia. Sí que podrías jugar con una Hania o con una Asta, ¿no? Entonces, si vas con velocidad le sacas más acciones cuando tiras la ulti de Robin. Y precisamente yo, todos los personajes y todas las builds que he hecho de personajes adicionales, excepto Jinjuan, todos van con velocidad. ¿Y por qué Jinjuan no? Porque Jinjuan vamos a jugar con Hanabi, que es su mejor forma de jugarlo, ¿vale? Y con Hanabi, pues, buscas ataque. Pero bueno, Jinjuan vamos a decir que es un caso aparte y que no cuenta. Vamos a decir que Jinjuan no cuenta, ¿de acuerdo? Y ya está. El general es un caso aparte. Sí. Pero para jugar topas. Herta. Jimeco. Doctor Ratio. Clara. Por ejemplo. Ir con velocidad es got. Para mí Jinjuan ni siquiera va a ser muy bueno de jugar con Robin. O sea, supongo que sí que se puede jugar con Robin, pero no sé. Me imagino una situación en la que vas con Jinjuan y el caballero divino se queda fuera del concierto y pierdes el buffo dramático. ¿Por qué Clara va con velocidad? Pensé que no lo convenía. Clara puedes jugarla sin velocidad y puedes jugarla sin recarga de energía. Porque ella se queda quieta y como ella todo el rato está pegando, pues, ¿no? Vale, bien, got, ¿no? Pero no es tan got como pensáis porque Clara tiene una ulti que es lo que la hace buena sobre todo. Porque la ulti hace dos cosas. Bueno, hace varias cosas. Pero las dos cosas más importantes de la ulti de Clara es que la ataquen a ella mucho más y que haga daño en área. Es más, incluso aunque no la ataquen a ella, con que ataque un aliado, con la ulti también ella ataca y hace daño en área. El bombazo proviene de la ulti. Gracias a la ulti pegas bombazos con Clara. ¿Qué ocurre si no te pones velocidad o no te pones recarga de energía? Si no te pones ninguno de los dos, te va a costar más tirar ultis. Y yo he jugado bastante con Clara y siempre he visto que por lo menos uno de los dos tienes que llevar. Cuando digo por lo menos uno de los dos, es por lo menos uno de los dos. Si tienes una cuerda de recarga, got, pónsela. Si tienes unas botas de velocidad, got, pónselas. Luego hay otra cosa que la gente suele despreciar de Clara. Y es su habilidad básica y la pasiva de represalia. Pega muchísimo, ¿eh? O sea, Clara, como tengas cinco enemigos enfrente y le tiras una habilidad básica con bufos, o sea, si está Clara bufada, pega duro, ¿eh? La habilidad básica. No pega poco, ¿eh? Y luego está la pasiva de represalia que aumenta mucho el daño también. ¿Y si llevo los dos soy dios? No, si llevas los dos, te pasará que a veces te sobrará energía. Estarás perdiendo mucho daño. Y alguna vez encontrarás que aún no habrás gastado las cargas de la ulti y ya tendrás para tirar otra ulti. Por lo cual, todo lo que hagas y todo el daño que te hagan no te va a dar energía porque ya tienes la ulti. Y tirar la ulti cuando todavía te queda una carga o dos es literalmente tirarla a la basura. Pero, ¿qué recomiendas más? Es lo mismo. Lo que tengáis mejor. O sea, con velocidad vas a atacar más veces. Con recarga energía vas a conseguir más energía. ¿Vale? A ver, yo si pudiera elegir, yo si pudiera elegir, pillaría cuerda de recarga. ¿Vale? Pero claro, una cuerda de recarga buena es complicadísimo de conseguir. Si conseguís una cuerda de recarga a Jesucristo, poned una cuerda de recarga. Yo preferiría recarga. Pero es que, claro, consigue tú una cuerda de salsoto de recarga con muchísimo daño crítico, probabilidad de crítico y ese tipo de cosas que buscas, ataque y tal. Y botas de velocidad, consigue una que ni tan mal. Ataque, probabilidad, daño crítico, ruptura. Están bastante fresh. ¿Y este cómo va? 73. Pero él ganaba también prop, ¿no? 73, 83. Más otros 10 quizá de otro lado. Que va un poco tutti-frutti el colega, ¿eh? Va un poco tutti-frutti. Lo suyo sería tener el nuevo set, en todo caso. Un poco raro uno, ¿eh? Un poco raro uno. Pero sí, molaría tener el set este también con este. Buah. Nada, nada. No he dicho nada, bro. Pero mira esta joya, tú. Mira esta joya, bro. Esto también telita, ¿eh? Esto también telita, tú. Es infumable esto. Nada, botas, necesitaría unas con mucha probabilidad de crítico. No tengo nada más. Casco sí que necesitaba uno con daño crítico, ¿verdad? Para el... Necesitaba uno con daño crítico para el ratio. Creo que tenía el ratio con demasiado daño crítico, ahora que lo pienso. A ver. Sí. Sí, 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 sí. Y me ha salido uno. Juraría que me ha salido uno ahora. Ahí está. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Este casco. Es increíble. Subir artefactos en Hongkai. Se queda así este, porque total... A ver, voy a subir este último. A ver si da daño crítico, yo que sé, ya por descarte. Es que para nosotros pensar lo difícil que es en Hongkai esta raid, porque encima tenemos más stats que en Genshin, ¿sabes? Tenemos una pieza menos, así que no podemos hacer el juego de cuatro y luego una de otra cosa. Complicado, complicado. Pues nada, se queda así el ratio. De momento no podemos mejorarlo más. Nos faltaría que nos saliera un casco de daño crítico bueno. La pechera es got. La potas están bien, pero no son increíbles. El anillo es got. Nos faltaría daño crítico aquí, en un casco. Que saliera un casco de este set con daño crítico y que fuera decente, ¿sabes? Pero como veis no... No me sale nada. Pues soy un desgraciado y no me sale nada. Y ya tiene daño crítico aquí. O sea, no puedo mejorar más. Y topaz me va un poquito así random, pero tiene buenas piezas. Estas potas son muy buenas. Esto no está mal. No es increíble, pero mal no está. Esta cuerda tampoco está nada mal. La pechera está bastante fresca. Los guantes están bastante frescos. Y el casco también está bastante fresco, la verdad. Está bastante bien la topaz. En todo caso, la topaz le falta probabilidad de crítico. Lo único que me viene a la cabeza que le falta. Que no sabría cómo solucionarlo. Igualmente a topaz este nuevo set también le va bien, ¿no? Que yo sepa. Porque también vas full de buffos. Pero perderíamos muchos stats, ¿eh? Si le ponemos el nuevo set. Y tampoco tenemos un casco para enchufarle, tú. Ah, bueno. Pero este set también le da probabilidad de crítico y daño crítico. Desde luego, el set este es mejor. El set este es mejor. Si hablamos de... A ver, mira. Voy a hacer el cambio sin más. Al no tener botas de velocidad sería un poco F. No sé si tengo unas botas de velocidad por aquí decentes. Entonces tendría que ponerle botas de ataque y casco. A ver cómo se queda. Bueno, tiene más probabilidad de crítico, ciertamente. Daño crítico. La probabilidad de crítico. Ah, bueno. Y aún así no se ha quedado súper lenta tampoco. Se tiene nueve velocidad aquí. Dos, once. Y dos, trece. Tengo mucho más. Tengo doce más de probabilidad que antes. Pero he perdido unos cuarenta de daño crítico. Pero el set está dando veinticuatro de daño crítico. Veinticuatro más de probabilidad de crítico. Me voy a noventa y cuatro. Pero con este set tenemos trescientos de ataque más. Tenemos más vida. Perdemos bastante velocidad. Esto es importante, ¿eh? Perdemos bastante velocidad, ¿eh? Trece de velocidad. Eso sí, ganamos. Nos falta aquí cuatro de probabilidad de crítico que nos está contando, ¿vale? Entonces, la probabilidad de crítico está con el nuevo set. Con el nuevo set ganamos. Más dieciséis por ciento crit rate. Más trescientos diecisiete ataque. Vamos con el daño crítico. Técnicamente aquí estamos perdiendo, ¿vale? Ciento ochenta y cinco coma cuatro menos ciento cuarenta y tres coma nueve. Sin embargo, aunque sean cuarenta y uno coma cinco de diferencia, tenemos que restar otros veinticuatro que conseguimos del set. Por lo cual, solo estamos perdiendo diecisiete coma cinco de daño crítico. Y luego estamos perdiendo menos ocho por ciento de daño. ¿Por qué? El set adicionales te da veinte por ciento de daño adicionales. Y todos los ataques de topaz, todos los ataques de topaz son daño adicionales. Pero este nuevo set nos da doce por ciento de daño en general. Por lo cual, en vez de veinte, perdemos ocho. Dieciséis de grid rate tiene treinta y dos de grid value, que es casi el doble del daño crítico que perdemos. Además, pegar más críticos es muy bueno, porque recordar que topaz da daño crítico. Cincuenta por ciento. Y el cono da daño crítico. Y daño de adicionales. Y da otro veinticuatro por ciento de daño crítico. Y creo que esto también daba daño crítico. Es que estamos hablando, bro, estamos hablando de cincuenta más veinticuatro de daño crítico. Y el Conti enchufa otros veintitrés. Noventa y siete. Por lo cual, el daño grid de topaz y Conti es de doscientos ochenta y dos. Si a esto le sumamos Robin, que va a dar un montón de daño crítico, creo que da cuarenta y ocho en total a los ataques adicionales. Trecientos treinta. La verdad que ir con setenta y siete de probabilidad de crítico, con trecientos treinta de daño crítico, es un poco crimen. O sea, yo creo que compensa este cambio, excepto por el tema de la velocidad. La velocidad es donde me mata más la cosa. Aunque tampoco es criminal, ¿no? De ciento treinta y siete a ciento veinticuatro tampoco es un crimen, ¿no? Y más siendo como que Robin adelanta la acción, ¿no? O sea, que tampoco hay que llorar, ¿no? Robin adelanta la acción, compensa. Yo creo que le pongo el nuevo, ¿eh? Creo que me va a rentar más. Creo que me va a rentar más. Si consiguiera velocidad estaría bastante clean, la verdad. Sé que parece que queda pocha, sí, pero creerme que no queda pocha porque es que se va a poner igualmente, ¿vale? Se va a poner igualmente con, mira, ciento cuarenta y tres. No, ciento cuarenta y cuatro, ¿vale? Ciento cuarenta y cuatro. Más cincuenta de daño crítico de la E1. Más veinticuatro del cono. Más... Otro veinticuatro del conti y los adicionales de daño crítico también. Más cuarenta y ocho, creo que son, de Robin. Doscientos noventa de daño crítico, tío. Mucho de daño crítico, ¿eh? Es mucho de daño crítico, ¿eh? Ah, bueno, es verdad. Es verdad, a Venturine le da diez más. ¡Oh! Trescientos justos, qué bonito. Trescientos justos, bro. Ah, no, me he olvidado. No, me he olvidado de los veinticuatro del set suyo también. Trescientos veinticuatro. Trescientos veinticuatro, papus, de daño crítico. Es que es mucho de daño crítico. Y ahora tenemos más ataque. Yo creo que estará bastante bien con Robin. Creo que estará bastante, 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 bastante God. Sinceramente.